El fin de semana, en el marco del aniversario 102 de Barranco Bermeja, los barranqueños disfrutaron de los eventos con los que cerraron las fiestas del sol. Esta celebración inició el jueves 25 de abril con el concierto El Sol, un regalo de Dios, donde grupos como Barat reunieron a cientos de barranqueños en un momento de adoración. Este evento marcó el inicio de un fin de semana lleno de actividades para todas las edades y gustos. El viernes 26 de abril, las calles de Barranco Bermeja cobraron vida con el tradicional desfile donde participaron las instituciones educativas de la ciudad. En la noche del viernes fue el tan esperado concierto Solar Feds, donde más de 1.500 personas gozaron de los artistas locales y nacionales como Carlos Vives, que entregó su mejor repertorio de su gira cumbiana, y lo que será el inicio de su gira, el Tour de los 30. Jesse Uribe con su música de despecho, el grupo Nietzsche con sus éxitos de siempre en el género salsa, y Diego Daza con el vallenato de moda, un evento donde hubo para todos. En la tarde del sábado 27 se llevó a cabo el Carnaval del Sol. Allí agrupaciones de danza demostraron su talento y comparsas de la alcaldía llenaron de color este desfile. Al caer la noche, el Cristo Petrolero nuevamente reunió a los barranqueños para gozar de otro concierto con artistas como Wilfrán Castillo, La Banda del Cinco, entre otros. Corregimiento del Centro también disfrutó de una programación especial, al igual que el Corregimiento del Llanito, en donde se realizó la San Cochatón. El festival de banda se realizó con éxito en el Parque Infantil y diferentes escenarios apropiados con cultura y fiesta, en un fin de semana en los que los barranqueños gozaron al máximo el aniversario 102 del distrito.